Sigue la polémica en nuestros vídeos. Aclaramos, que opinamos sin ningún favoritismo a equipos. No le vamos, ni a rojos ni a azules, y tampoco estamos en contra de ningún equipo. Pues hay quienes se preguntaron cómo sabemos que David odia a los rojos. El mismo David, confesó odiar a los rojos, de su boca salió. En el capítulo 66. Tenemos la alberca a los rojos, para que cuando regresen, porque van a regresar pronto. Como no la usaron, pues ahí ya no tengan nada que usar, porque igual es nuestra alberca y no deberían usarla, no deberían disfrutarla. Y no quiero que la usen, nos odio. Nos odio, nos odio, nos odio, nos odio, nos odio. Capítulo 57. Yo, la bestia, me considero no uno de los más fuertes, ni los más rápidos, sino el más fuerte y el más rápido. De todos los hombres de Hexatlón. Capítulo 97. El día de hoy es otro día muy importante aquí en el Hexatlón, como todos los días. Y es un día, otro día que tengo la oportunidad de demostrar que soy el mejor, y que le puedo ganar a cualquiera. Las veces que yo quiera, y cuando yo quiera. Como ven, siempre que decimos algo es porque es verdad. Aquí somos parejos con todos, sin importar de qué equipo sean. En el capítulo 133. Primero, los hombres jugaron la prueba individual, la supercompetencia personal, en el circuito de equilibrio. Para ganarse la tablet más cotizada del mercado, de última generación. El soldado eliminó a David. Eber y Eliud fueron los que pasaron a la siguiente ronda. Pero el soldado fue quien terminó por derrotar a Eliud. Después jugaron la primera batalla por la supervivencia. En el circuito dorado. Esta vez el equipo rojo dominó la competencia. Les fueron ganando. A Mati, no se le dio el tiro. Pero, los rojos ganaron la primera batalla por la supervivencia, con un amplio marcador. Al igual que pasó con Yuseli, Rosicke anunció al atleta que hizo menos puntos del equipo azul. Pues dijo que, ni aunque haga todos sus puntos, le alcanzaría para salvarse de la eliminación. Mencionó a Keno. En el siguiente capítulo. Jugarán la segunda batalla por la supervivencia. El equipo rojo tendrá que ganar para poder salvar a Mauricio. Del equipo azul, ya se sabe que Keno va derechito al duelo de eliminación. Los azules intentarán ganar para que vaya contra Mawau. Jugarán en el circuito del río. En el tiro. Hay un sube y baja, donde primero tienen que poner empanadas, para que suba un tótem que tienen que tirar. Veremos que pasa. Dale me gusta a este video, y suscríbete si no lo has hecho.